Un verdadero campeón también es el que deja todo en la cancha. Deja todo por los amigos. Así llegue tarde y último. Deja todas las energías en la pista de carreras. Deja todo por la familia. Es que el mundo está lleno de campeones. Es por él. La vida es un deporte. Bueno, vamos a hablar claro. Insinúa que es el final de su carrera. Cosa de la cual a mí me parece una falta de respeto al Galaxy. ¿No? Decir, ya me voy a retirarme. Es el principio y el fin. Cuando tú dejas la élite por irte a una liga menor es el principio y el fin. Ahí contigo estoy, Javier. Bueno, vamos a ver si Javier Hernández está dentro del top 5 de futbolistas mexicanos en la historia. ¿Te parece que sí está? ¿De qué estamos hablando? ¿De currículum o de calidad? No, de historia. No, no. ¿De currículum? Porque si vemos el currículum, está. Nadie jugó en dos gigantes del fútbol mundial como él. Ahí está. Ahora, él jugó en el Madrid y en el United. Como dije el otro día, ni Hugo Sánchez. Bueno, Hugo fue al Atlético y en el Madrid. Sí, el Atlético no es uno de los gigantes del fútbol mundial. Ahora, si es por currículum, o sea, por trayectoria, sin duda alguna. Si estamos hablando de calidad futbolística, no está ni en el top 20. Solo está para ti en el top 5, Missy, me parece que está en el top 5. ¿En calidad? Me parece que está junto, o sea, por abajo de Hugo Sánchez, por debajo de Cuauhtémoc Blanco, por debajo de Rafa Márquez, pero sí está dentro de ese top 5. Carlos Vela, el Pirata Fuente, Horacio Casarín, porque también existen esos, o sea, que tú sí viste jugar. Yo no los vi jugar, pero sí existían. Ahí me parece que sí está dentro del top 5. Por trayectoria sí, por calidad no. Pues vamos a ver lo que...